La canción, de verdad os lo digo, es una pasada, es una copla muy bonita, se titula Coración de Namora y cuando la vamos a cantar, sobre todo en el norte de Portugal, porque es de por ahí para allá, bueno, la gente lo baila que es una gozada. A ver, venga, vamos a intentarlo aquí, en sabor, Asturias, Galicia y Portugal. Se titula El corazón de un amor. Aquí vamos a llamarlo El corazón de un asturiano. Y el corazón de un amor, dice que lo tengo yo, el corazón si lo tengo. El corazón de un asturiano. 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 ¿Eh? ¿Quién va?